Buenas, pues ya estoy aquí, estamos en un nuevo vídeo, yo soy Fadini y hoy vamos esta vez donde voy a probar la GoPro que os enseñé hace dos vídeos, pues en el pasado se metí unas imágenes con ellas ya de obstante es satisfecho, o sea que os voy a llevar conmigo y hoy voy a llevar la luta, en principio vamos a ir hasta la noche, en vez de pasar un par de vueltas para venir, hay que decir de que es muy tarde que son entre las 5 y media y no es corto, o sea que mucho más no podemos hacer y hace casi un mes de que no puedo andar en un bici porque estuvo lloviendo, o sea que hoy vamos a aprovecharlo, o sea ya llegó, pues estamos puntitos ya de subir a Costa Paveche, en este caso más por carretera porque a mi falta hace mucho y así ya pasaba bien la GoPro, yo espero hacer un, tampoco empiezo a hacer un buen tiempo porque ya hace un montón de tiempo que no ando en un bici, o sea que supongo que estaré entre 14 minutos y 15 minutos, o como muy, muy bajo estaré en los 13 y medio vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver, vamos a ver vamos a ver Pues la única que se ha querido haber hecho, pues hay que decir que estoy bastante bien. Únicamente, aunque dependiendo de los porcentajes de elevación en las cuastas, ahí se me va a costar un poco más. Aunque yo supongo que es una cuestión de postlática, ya poco a poco, ya poco a poco, hay que mirar un buen cuarto. Pues aquí nos encontramos con el Camino de Santiago, que faltan 47 kilómetros y en verano nos tratamos de hacer. Tampoco me olvido, o sea que ya puede quedar una experiencia bastante guapa. Y aparte de eso, hay que decir que mi casa hasta aquí hacía bastante bien. Por lo que el tiempo, el tiempo de este momento, fijo que bajó bastante. Y yo creo que ya está picando los tiempos, pero esta sería unos 15 kilómetros y medio. A ver, es cierto. Vamos a ir a casa, pero en vez de bajar por carretera como vinimos, vamos a bajar por un segmento de mountain bike que está súper guapo. Espero que os guste. El segmento empieza un poquito en subida, después es un poquito de... hay que chacanear para subir un poquito. Y pues hay una bajada espectacular de un kilómetro. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este tipo me está gustando bastante y espero buscar más para que nos veáis. ¡Let's go! Hasta aquí el video de hoy hay que decir que estoy bastante bajo de forma. Ya, el sprint que acabas de ver, ¡guau! Ya, ¡guau! Esto es bastante mejor pero bueno, estamos empezando. Estamos ya en febrero. O sea, que supon que verano o así ya estaré bien en forma. o sea que... podemos ir a Santiago y hacer otras cosas interesantes bueno, pues... espero que os haya gustado el vídeo suscribiros like compartid el vídeo con otros amigos de cristas yo soy Padini y nos vemos en el próximo vídeo no sé qué pasa, pues estamos el 16 de febrero del 2021 hoy se cumplen 5 años donde presenté el DFG tercera carrera que hice y... por mí es una fecha especial porque presenta muchos años de estudio que finalmente el jugador va a pasar a 5 años ya muy viejo